Estoy buscando más y más de tu presencia Aunque yo sepa que tal vez no lo merezca Pero aquí estoy, postrada ante ti Haz de mí, Señor, como tú quieras Yo sé muy bien que tu poder me da la fuerza En el camino tan difícil de cruzar Pero contigo soy más que vencedor Lo tengo todo, pues tu gracia me alcanzó Y hoy en gratitud postrada ante ti Pidiendo más y más de tu presencia Espíritu de Dios, desciende sobre mí Bajo tus alas muy segura estaré Y hoy en gratitud postrada ante ti Queriendo más y más de tu presencia Espíritu de Dios, desciende sobre mí Bajo tus alas muy segura estaré Jesús Yo sé muy bien que tu poder me da la fuerza En el camino tan difícil de cruzar Pero contigo soy más que vencedor Lo tengo todo, pues tu gracia me alcanzó Lo tengo todo, pues tu gracia me alcanzó Y hoy en gratitud postrada ante ti Pidiendo más y más de tu presencia Espíritu de Dios, desciende sobre mí Bajo tus alas muy segura estaré Jesús Y hoy en gratitud postrada ante ti Pidiendo más y más de tu presencia Espíritu de Dios, desciende sobre mí Bajo tus alas muy segura estaré Jesús Oh, oh ¡Gracias por ver el video!